Ya se va Dina, ya se va Salud Lidia Anita Oh my God Don't be say inmediato Para ti Eduardo Para Marte Euselio Para Emilia de Argentina Salud Víctor Doni Lázaro Salud José Salud Richard Esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena de pena Por aquel amor Trato de olvidarlo Tomando, tomando Noches enteras No lo olvidaré Trato de olvidarlo Tomando, tomando Noches enteras No lo olvidaré ¡Vamos con cariño! ¡Erika, mira! ¡Yo quiero verlo, pero sé que he volteado! ¡Salud! ¡Sé que he volteado! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver la botella! ¡A ver! ¡Dónde están los choneros! ¡Salud! ¡A ver la botella! de amargura, quiero embriagarme, de pena, de pena, por aquel amor, trato de olvidarlo, tomando y tomando, noches enteras, no lo olvidaré, trato de olvidarlo, tomando y tomando, noches enteras, no lo olvidaré, si mi amor, sé que lloraré, no mi amor, no te olvidaré, vivirás en mi recuerdo y serás mi único amor, vivirás en mi recuerdo y serás mi único amor, vivirás en mi recuerdo y serás mi único amor, todo el mundo con las manos arriba, ¡Salud Moisés! Mi querido Amoy. Arriba los brazos, ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los malitos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Me voy cheleando Viene nuestro querido, encantador, embajador de nuestra música peruana Raúl Arquídeo Y sus sabrositos Así, 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 así M&M Internacional Qué bonito Y gracias al Festival Musical también ¡Vuelvesita, vuelvesita, vuelvesita, vuelvesita! ¡Vuelves a cerveza y la bandera va a ver! ¡Arriba las manitas! ¡Gracias, Nina! ¡Gracias! ¡Feliz día, papitos! ¡Feliz día! ¡Feliz día, papá Alejandro!